Buenas tardes y muchísimas gracias, Nicole, por tu completo informe periodístico. Cambiamos de tema, amigos, para contarles que el vicepresidente de la República estuvo en la inauguración de una escuela en Santa Lucía, provincia del Guayas. José Luis Calderón tiene el informe. Muy buenas tardes. Buenos días. Una inversión millonaria realiza el gobierno a favor de la educación en el cantón Santa Lucía, en la provincia del Guayas. El presidente Lenín Moreno ordenó que se destinen 6 millones de dólares para la construcción de una escuela que beneficiará a más de mil estudiantes que asistirán a la educación inicial, preparatoria, educación general básica y bachillerato. Se prevé otorgar todos los implementos educativos, libros, uniformes y también alimentación que motiven la integración y permanencia educativa de los jóvenes de la localidad. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, estuvo presente en el evento de inauguración del predio educativo. Lamentaba ver esta infraestructura abandonada. El compromiso del gobierno, la orden del presidente fue recuperar obras que estén en esa condición, porque no hay peor cosa que dinero público desaprovechado o subutilizado. Ya lo hemos hecho con la de Daule, a pocos kilómetros de aquí, hoy con la de Santa Lucía, lo estamos haciendo en San Borondón, en Naranjal y en más de 20 ciudades en la provincia del Guayas y más de 60 obras entre educación, salud y otras a nivel nacional. Y lo estamos haciendo bien. La recién inaugurada unidad educativa Enrique López formó parte del proyecto Nueva Infraestructura, financiado por el Banco Mundial. Más de 14.000 jóvenes de la provincia del Guayas se han beneficiado con la construcción y repotenciación de unidades educativas. Concluimos el informe. Gracias. Buenas tardes.